El canciller Marcelo Ebrard saludó al rey Carlos III durante el funeral de la reina Isabel II en Londres, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su cuenta de Twitter, el funcionario sostuvo que el rey fue gentil y afectuoso con México. Ebrard dijo que el monarca recuerda muy bien a nuestro país. Le expresé la disposición de recibirle de nuevo en cuanto su agenda lo permita, dijo el canciller. En sus redes sociales, Marcelo Ebrard también compartió una foto acompañado de su esposa, Rosalinda Hueso, durante el encuentro con el rey Carlos III. Tuve la oportunidad de saludar al rey Carlos III y transmitirle los saludos del presidente López Obrador y del pueblo de México. Mientras, ante las críticas por tomarse una selfie durante el funeral de la reina Isabel II y que fueron retomadas por la prensa británica, el presidente López Obrador salió en defensa del canciller y acusó a los medios británicos de amarillistas y muy alarmistas. En conferencia de prensa, a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo Federal manifestó que Marcelo Ebrard es un extraordinario servidor y un digno representante de México en el exterior.